Música El primer componente importante de lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy se llaman servlets y es aquí cuando empezamos a introducir mucha terminología, lo mejor que no estás acostumbrado a tomar que es en el caso de Java, ¿no? Básicamente un servlet, imagínate que es primeramente un componente de la web hecho en Java pero y te preguntarás, oye, pero ¿cómo que un componente? Al final de cuentas, ¿qué es un componente? Un componente para Java es una clase, una clase de Java Recuerda que Java es un lenguaje orientado a objetos No es necesariamente el más puro de todos, pero sí es un lenguaje orientado a objetos De hecho ya tuvimos un evento hace tiempo explicando qué significa eso de que es orientado a objetos Espero que puedas verlo en tu rato libre Entonces, un servlet es un componente de Java que va a permitirnos ejecutar varias acciones Entre ellas, por ejemplo, puede generar contenido dinámico Por ejemplo, imagínate que quieres hacer la siguiente página de tu empresa Y por alguna razón no quieres que sea estática, no quieres que sea solo HTML No quieres que sea solo JavaScript y CSS Sino que quieres meterle, por ejemplo, que se meta la base de datos de, no sé, de clientes Y que te muestre los clientes que más te compran tus productos Ese tipo de cosas, no sé O quieres que te soporte autenticación Pero la autenticación obviamente tiene que ir contra una base de datos de usuarios, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de que ya no solamente es HTML No solamente es JavaScript y CSS Sino que estamos incluyendo ahora algo que nos permita generar vistas dinámicas Ese algo en Java se llama servlet Básicamente es el componente más básico para generar contenido dinámico Un servlet es como una piecita Una piecita que puede pertenecer a un conjunto más grande de componentes, ¿no? Y esa piecita debe forzosamente ejecutarse en algo que se llama servlet container O contenedor de servlets Y ese es un concepto que solamente en Java existe En PHP, por ejemplo, no existe el equivalente a esto No hay A lo mejor un servlet se parece más o menos a un controlador, por ejemplo, del Aravel Sin embargo, no existe el concepto de contenedor de controladores En PHP, por ejemplo En Java sí Un servlet no se puede ejecutar por sí solo Necesita un contenedor que lo ejecute Entonces Otra cosa Los servlets al final de cuentas son compilados a este código intermedio Que te mencionaba hace rato Que se llama Bycott Que este código intermedio es el que va a agarrar la máquina virtual de Java Y encima de eso vamos a tener el Bycott Y eso va a ser lo ejecutable realmente Es decir, el código Bycott es por así decirlo Ejecutable de Java Si quieres verlo así Y finalmente Una de las cosas más importantes que hace un servlet Es interactuar con clientes Mediante peticiones y respuestas Lo que ya sabes hacer Por ejemplo Si estuviste en nuestro curso de Node.js Allí aprendimos a hacer un REST API, ¿no? Un REST API que cuando le pedías datos Iba en este caso a una base de datos MySQL Lo consultaba y te regresaba una respuesta en JSON Ese tipo de interacción que estuvimos haciendo con Node.js Se puede hacer por supuesto con Java Y para hacerlo necesitamos de los servlets Entonces hoy vamos a aprender a hacer esa interacción entre Petición y respuestas, ¿no?